Música Todo a Cristo yo me entrego Con el fin de serle fiel Para siempre yo quiero amarle Y agradarle solo a Él Todo a Cristo yo me rindo A sus pies postrado estoy Los placeres he dejado Y la sigo desde hoy Todo a Cristo yo me rindo Sí, de todo corazón Hoy le entrego mi alma y cuerpo Busco hoy su sanción Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo yo me rindo Yo me entrego Con el fin de serle fiel Y para siempre Yo quiero amarle Y agradarle Y agradarle Solo a Él Y como a Cristo yo me entrego Con el fin de serlefiel Y agradarle Home Toda la vida Y agradarle Y agradarle Yo voy a mí, 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 yo voy a mí. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego a esa mente.